Recibimos la misión del Centro de Políticas de Seúl y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea para poder mostrar el desarrollo de la iniciativa conjunta en la provincia de Córdoba y también la que está comenzando en la provincia de Salta. En lo que es la sistematización, la modelización y el desarrollo de herramientas de monitoreo y evaluación del Polo Integral de la Mujer y del Centro de Varones, de manera conjunta con los Centros Sunflower de Seúl, estamos avanzando en instrumentos que puedan ayudarnos a erradicar la violencia de género. Para realmente ver a primera vez cómo el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores en Corea through the UNDP Sol Policy Center contributed to tackling the issue of gender-based violence and support to survivors of gender-based violence in Córdoba province. And it was indeed very meaningful to have this first-hand and direct exchange. Mi nombre es Mónica López. Yo hace más o menos tres años que vine la primera vez al Polo a presentar mi problema de violencia. Soy una mujer nueva, soy otra Mónica. Nosotros esto y muchas cosas más que nos enseñan acá en el Polo es eso, salir adelante, que no todo se termina en el momento donde uno es golpeado, maltratado. El Centro de la Cooperación fue la adaptación de la herramienta de monitoreo y evaluación que tienen los Centros Sunflowers en Seúl de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia para el Polo de la Mujer en Córdoba y también el desarrollo de una herramienta digital para que las usuarias puedan brindar su voz de cómo fue la experiencia cuando estuvieron atendidas en el marco del Polo Integral de Córdoba. Vamos a seguir trabajando juntos, hermanados en la igualdad.